Licenciada Altagracia Frías Paredes, directora del Distrito Educativo 1101, Honorable Wilfredo Olivense, Alcalde Municipal, señoras y señores, bienvenidos sean todos. Hoy celebramos el cumpleaños de la patria, 177 años de la independencia nacional, y rendimos tributo a los fundadores de la dominicanidad, y celebramos orgullosos de ser dominicanos y de pertenecer a una patria libre e independiente de toda potencia extranjera. Señoras y señores, bienvenidos, estos son los actos con que las autoridades locales, encabezadas por el Distrito Educativo 1101 Sosua, celebran el 177 aniversario de la fundación de la República Dominicana. De inmediato nos ponemos en las manos del Dios Todopoderoso, y para ello entregamos al Reverendo Padre Luis Alberto Reynoso al monte la lectura e invocación al Dios Altísimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias al Señor en esta mañana por concedernos esta gran oportunidad de poder honrar la patria. Esa palabra de Dios nos acompaña en todo momento, ese Dios que fue invocado al momento de proclamar nuestra independencia. Oramos con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas, me guía por el sendero adecuado, haciendo gala su oficio. Aunque camine por lugrues cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos, me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Con estas palabras del Salmo 23, queremos alabar, bendecir el nombre de Dios. Agradecer al Señor por su compañía, por su presencia, por acompañar nuestros pasos, por inspirar en nuestros patriotas el valor de la libertad, uno de los dones más hermosos que Dios nos ha regalado. Que en este día podamos nosotros, Señor, inmolar el ejemplo, la gallardía, la pasión, el tesón de nuestros patriotas. Nuestra patria necesita redención. Nosotros somos los encargados en el hoy de nuestra historia, de nuestro siglo XXI, de encaminar esta patria que tanto soñaron y lucharon nuestros patriotas. Bendice nuestro pueblo, bendice las autoridades, bendice las instituciones, bendice cada dominicano que hoy en cualquier parte del mundo anhela, vive, vibra con su patria. Este acto de hoy lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, que lo bendiga, lo dirija y a la vez ponga en nosotros ese sentimiento grande de dominicanos. Dominicanos que hemos nacido para ser libres como tú nos ha hecho libres, Señor. que nuestro sueño, que nuestro ideal nunca muera que siempre suscite hombres y mujeres con esta capacidad con esa negación con ese deseo de luchar por un mejor pueblo. Bendícenos a nosotros y esta actividad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Gracias! 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 ¡Qué linda en el tope estás, Dominicana Bandera! Quien te viera, Quien te viera más arriba, mucho más Señoras y señores, celebramos el 177 aniversario de la Independencia Nacional Enestada la bandera nacional a cargo de soldados del Comando Aéreo Norte De la Base Aérea de Puerto Plata En presencia de las autoridades civiles y militares del municipio Encabezada por la licenciada Altagracia Frías Paredes Directora del Distrito Educativo 1101 SOSUA El Honorable Wilfredo Olivenses, Alcalde Municipal de SOSUA La licenciada Melania Guzmán, Presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento Local El Reverendo Padre Lorenzo Burgos de la Cruz, Párroco de la Iglesia San Antonio de Padua El Coronel Piloto Manuel Abad García Litgou, Comandante Base Aérea de Puerto Plata Que se hace representar por el Coronel Liriano Coronel Juan Félix Nova de la DGZ AMED de SOSUA Maikin Figueroa Torres, Mayor Fuerza Aérea Director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR SOSUA Intendente Coronel Orlando Álvarez del Cuerpo de Bomberos Municipales Licenciada Dilcia Taveras, Fiscalizadora de SOSUA Licenciado Reinaldo Ramón Medina, Oficial del Estado Civil Señor Rafael García Arbelo, Director de la Defensa Civil SOSUA Licenciada Dania Odette, Presidente de la ADP, Filial SOSUA Señor Gabriel Severino, Presidente Municipal del PRM Eladio Camacho, Presidente de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela Además, el Mayor Edilberto Espaillat Castillo Supervisor titular de la Policía Escolar Y la Asociación de Directores Representada por Cecilio Vargas, Janio Miguel Ureña, Juan Peralta, entre otros Agradecemos a los medios de comunicación que están cubriendo esta actividad Especialmente a JM Televisión, canales 12 y 32 y sus plataformas digitales Señoras y señores, en este momento, en la celebración del 177 aniversario de la Independencia Nacional Las autoridades locales encabezadas por la licenciada Altagracia Frías Paredes El Honorable Alcalde Wilfredo Olivenses y demás autoridades Depositarán una ofrenda floral al pie de las banderas, aquí en el Parque de las Banderas Para rendir tributo a los fundadores de nuestra patria Y para celebrar este 177 aniversario de la Fundación Vamos a proceder ahora con la entrega de esta ofrenda floral Aquí, en el Parque de las Banderas de El Baté y Sosúa El arreglo portado por soldados de la Base Aérea de Puerto Plata Que se encaminan en este momento hasta donde se encuentran nuestras autoridades Para proceder a depositar esta ofrenda floral Homenaje a los fundadores de la República Dominicana Hoy celebramos el cumpleaños de la patria Hoy celebramos el 177 aniversario de la Fundación de la República Dominicana Loor a los héroes independentistas Loor a Duarte, a Sánchez, a Mella Loor a Gregorio Luperón, espada de la restauración puerto plateño Loor a Emilio Prudón, escritor de las letras del himno nacional dominicano También puerto plateño Loor al maestro José Reyes que puso la música Loor a la patria Que bueno que somos libres Que bueno que somos dominicanos Todas las autoridades proceden en este momento a depositar una ofrenda floral Al pie de las banderas aquí En el corazón del batey, en el parque de las banderas Momento solemne En que las autoridades proceden a depositar una ofrenda floral En honor a los fundadores de la República Dominicana Portada por soldados de la base aérea Puerto Plata Comando Aéreo Norte Este arreglo floral Para honrar a los fundadores De la República Dominicana Licenciada Altagracia Frías Paredes Directora del Distrito Educativo 1101 Sosua Honorable Wilfredo Olivenses Alcalde municipal Y demás autoridades En este momento Depositan Esta ofrenda floral Con una alegoría a los colores de la bandera nacional En homenaje a los fundadores de la República Dominicana Hace 177 años Que ingresamos al concierto de Naciones Libres Gracias a la visión Gracias a los deseos de libertad De Juan Pablo Duarte Y sus compañeros Los trinitarios Los que dieron finalmente El grito El llamado E iniciaron la acción Para lograr la independencia nacional La separación de nuestra patria De toda potencia De toda dominación extranjera Y si hoy somos libres Se debe a ellos Se debe a eso A esa gesta maravillosa A todas las gestas Desde la independencia nacional Hasta la restauración de la república Sin olvidar El primer intento independentista En 1821 Núñez de Cáceres también Sembró semilla de libertad Hoy los dominicanos disfrutamos De esa libertad Gracias a ellos Hoy somos libres Hoy somos una nación independiente 177 años de la independencia nacional Arriba la bandera Que viva la patria Que viva la república dominicana ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias!